Y cuando te hago el amor, mi amor, entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo, y este amor anida en mi pecho Y cuando llores por mí, mi amor, bendigo el vientre de donde viene Sagrado privilegio tenerte, y verme en esos ojitos verdes